Tú, lector de ciencia ficción, que llegaste y dijiste No puedo leer algunos libros como por ejemplo La historia de tu vida Y por eso yo te voy a traer unos consejitos Que te van a ayudar un poquito A que puedas seguir con esta lectura Y se te haga muy grata Queridos androides, mi nombre es Yelkan de Boy Meets Books Espero se lo estén pasando súper bien Yo me siento de lo mejor Y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hablar acerca de Cómo leer la historia de tu vida de Shishin Liu Perdóname, Te-chan Que nos trae esta bellísima edición De la editorial No sé si se pronuncia bien Este es un libro Clasiquísimo también de la ciencia ficción Que ya tiene uno de estos cuentos Adaptación al cine con el nombre de La llegada, que es una de mis Mejores películas y una de las favoritas Que tengo de ciencia ficción Con una de las mejores adaptaciones que se han hecho Además y que amo bastante Como lo hizo Denis Villeneuve Y que además también es el director de Dune De 2021 Justamente por esa razón Me he topado con gente Que me ha dicho Yaril No puedo continuar con la lectura De la historia de tu vida Porque se me ha hecho pesada Porque tiene cosas que no entiendo Porque agarra temas que no son míos O que no son para mí O que se me complica entender Y por eso Hoy yo te voy a decir Estos pequeños consejos Por eso hoy En cómo leer la historia de tu vida Y no morir en el intento Te voy a ayudar un poquito Primer consejo Tiene experiencia leyendo autores chinos Hasta ahorita Han habido grandes autores chinos Entre ellos Xi Xin Liu Que ha estado en Boca Pero él se dedica más A escribir ciencia ficción dura Aunque Ted Chiang No se aleja para nada de eso Él también puede llegar a escribir Ciencia ficción dura Incluso hay varios cuentos Que sí están muy durísimos Por eso, mira Yo creo que Ted Chiang Y Xi Xin Están a la par Pero yo te diría Que te inicies también Practicando tu mente Para leerte Este tipo de historias Yo creo que puedes leerte A los clásicos de la China Como Xi Xin Liu A Chen Kiyofan Que es ganadora del premio Hugo Ahorita también ya llegó Bueno, Chen Kiyofan Es el ganador literal Es el que sacó Mariana Tóxica ¿Cómo se llama la otra? Hao Jingfan Que es la que gana el Hugo La primera mujer china Y más todavía Que han llegado Y que Pues sí te recomiendo Que leas También si tú Quieres decirme Oye, pues Este libro Tiene alguna similitud Con algún libro Yo diría que sí Y sería con Más que humana Te lo destruyo Y lo digo porque literal Estás leyendo este libro Y parece que estás leyendo A Ted Chiang Pareciera como que Ted Chiang es la reencarnación De Desturgeon Literal Por eso mismo digo Si tú quieres practicar Y darte con todo Léete este primero Y después te lees El de Ted Chiang Porque literal Son muy parecidos Entonces tienen un ritmo Relativamente lento Pero que son de esos libros Que les gusta cocinarse Al fuego lento Y después Explotan Me encanta Ese tipo de historias Y por eso Ese sería mi primer consejo Práctica tu mente Con ciencia ficción Un poquito dura Y con escritores chinos Y o léete un clásico Como Te lo destruyo Más que uno Este sí está complicado Pero no tanto Pero mira El segundo consejo La verdad Y te voy a ahorrar bastante Porque pues sí está cañón Y estos son algunos De los temas que se habla Y es que Debes tener al menos Un poco de conocimientos básicos Religiosos Y científicos Por ejemplo Hay un cuento Que es de la torre de Babel Tienes que documentarte Un poco acerca de la torre de Babel Y cómo es que ocurrió Si quieres ir a pasajes bíblicos Vete a pasajes bíblicos Porque literal Sí che Sí Este Ted Chan Sí se metió con religión Y no lo estoy diciendo yo No me lo estoy inventando Literal Si tú lees La nota de autor O la explicación Algunas cosas Como curiosidades Que él escribió aquí Sobre los cuentos Y cómo es que se le ocurrió O en qué está basado O en qué se inspiró Este hombre literal dijo Yo aquí Religión y religión Y religión Y lo mete con ciencia ficción Y está muy bien Me gustó No mucho Porque la religión No es lo mío Pero está muy bueno No voy a decir que el cuento Es malo No A mí no me gustó Por este tema Pero me gustó mucho También el cuento Por cómo lo contó También otro tema Que sí trata Es que Las literaturas góticas El golem El golem es uno de los principales temas De un cuento Que también está fuertérrimo Agarra la idea del golem Y la explota Obviamente nada más Puedes le recordar Voy a investigar un poco De cómo es la cultura Con el golem Y toda esta cosa Y cómo la religión También lo ve Creo que es la judía Si no me equivoco Entonces Este es un buen tema Para también investigar Y así puedas captarle Todo lo que este hombre Literal investigó Y metió en su cuento Y está bárbaro Todo lo que metió También Por favor Quiero que investigues El tiempo O el principio De tiempo mínimo De Fermat Que este Sí está cañón Literal Es una Es literal Lo que se basó Para crear La historia de tu vida Literal Lo que se basó Para crear La historia de tu vida Que es el de los alienígenas La llegada Y sí está cañón O sea literal Este hombre Sí se puso a investigar Sí se puso a agarrar Cosas Conceptos científicos Que unos Sí están complicados Entonces por favor Investigate antes De esos temas O incluso Si tú ya tienes el libro Y encuentras hasta atrás Las notas del autor Chécate los temas Ahí están Y ya tú te puedes ir investigando Y ya mejor Así te vas adentrando No tienen spoiler Así que ni te preocupes No tienen un spoiler Esas notas del autor Así que Puedes leerlo sin problema Y ya investigar Lo que te fui Tres Ten paciencia Siempre digo esto En todos mis videos De este tipo Pero literal Ten paciencia Porque esta historia Estos cuentos Se cocinan a fuego lento No todos van a ser De ritmo rápido Hay muy pocos Que sí son de ritmo Muy rápido Pero hay otros Que sí les cuesta bastante Acoplarse a tu mente Agarrarle el ritmo Y cuando lo terminas Te satisfaga Hay muchos cuentos Que si me costaron Los tuve que volver a releer Y la verdad Si los logré apreciar Después de una segunda leída Entonces Te recomiendo de eso Que tengas paciencia Si ves que no puedes Puedes cambiar otro cuento Y ya después Vas a ir y regresas al otro O así como gustas Es tu ritmo Ten paciencia Pero por favor No dejes este libro Porque en serio Te vas a llevar Una grata sorpresa Con esto Y mira Me adelanta el cuarto Pues complejo Pero sí No te claves En un solo cuento Avanza Si ves que no puedes Avanza al otro Si ves que con eso Tampoco Avanza Hasta que encuentres Uno que sacó platí Y luego poco a poco vas O puedes hacer anotaciones O como te digo Eso también ayuda A que tú investigues A que veas A que cheques No importa si solo lees Una página en un solo día Eso es válido Pero mínimo Entiende el libro Entiende el cuento Y todo eso se te va a ir Mira Buenísimo Es uno de esos cuentos Que de verdad Te voy a recomendar bastante Así que por favor Estos son mis pequeños consejos Que yo te puedo dar Para hacer la historia de tu vida Porque digo Prefiero hacerte los consejos Que la reseña Ahora si tú quieres Que yo te haga la reseña De este libro Te la puedo hacer Pero pues Ya hay un montón de reseñas Entonces preferí mejor Darte los consejos Porque creo que eso Nadie te lo va a dar Nadie te va a explicar Perfectamente Qué es lo que se encuentra aquí Y creo que eso es válido también Que la gente sepa Qué es lo que se va a encontrar Y cómo poder ayudarte A tu mente A poder leer un libro Como este Porque Techean Si es un escritor Que se toma su tiempo Para desarrollar una trama Así que por favor Sigue los consejos Y creo y espero Te van a ayudar bastante Pero bueno Mis androides Espero les haya gustado Mi nombre es Jalil Khan De VoyMeetbooks Para ustedes Y espero les haya gustado Este video Cuídense mucho Les mando un saludo Y Bye bye